Con el paquete de diseño exclusivo R-Design, Volvo da un paso adelante, acercándose a conocidos equipamientos exclusivos de marcas premium tales como el S-Line de Audi, el AMG de Mercedes o el M de BMW. Los cambios no afectan solo al aspecto estético, sino también al comportamiento dinámico, pues incluye un chasis deportivo que da cabida a unas suspensiones más firmes. De esta manera Volvo no solo mejora el comportamiento dinámico de sus vehículos, sino que consigue un equilibrado y elegante estilo deportivo. El kit incluye tubos de escape dobles y un vistoso difusor trasero, las carcasas de los retrovisores, el marco de las ventanillas, las tomas de aire inferiores y la rejilla brillante en acabado Silmetal. Esta última con el anagrama R-Design. Las llantas Ixion de 18 pulgadas con corte diamante presentan un acabado en gris oscuro mate. Incluye volante específico y palanca de cambio en cuero, pedales deportivos y control de mando adaptativo con fondo azul para el acabado Elegance. Los asientos deportivos se visten con tapicerías exclusivas FlexTech que pueden incluir tapicería mixta o bitono en piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!